Una vez más, un búho presente en Expo Agro. ¿Qué es lo que han traído para esta muestra, para mostrarle a todos los productores? Bueno, en general tenemos casi toda nuestra línea de productos, la mayor parte en cuanto a productos importantes. Estamos con el producto que un búho ha apostado de hace dos años, que es el pulverizador autopropulsado. Tenemos un modelo en donde ya se trabaja como talón especial para llegar a cubrir 36, 40 metros de ancho de labor, con trocha ya en 2,62 y rodado 46. También tenemos nuestro cabezal maicero, un producto que se ha avanzado en cuanto también al ancho de trabajo. Estamos trabajando ya con 18 surcos a 52 con material especial, aleación especial para que compense los kilos, que tenga los kilos necesarios para que se comporte bien con la cosechadora en el campo. Nuestra línea de tolva autodescargable, la tolva, el modelo nuevo, el año pasado lanzamos el modelo que nosotros decimos SRB de 22 y 26, que es una tolva que se ha volcado en general todas aquellas innovaciones que el productor, nosotros en Ombuga hacemos encuestas, que la aportamos siempre al productor cuando ha trabajado con nuestra tolva. El modelo anterior que era de lata de 22, 16 y 26, se le han hecho innovación en cuanto al tubo de descarga, se ha trabajado con un tubo ya de 480 milímetros que la hace mucho más ágil en cuanto al tiempo de descarga. Se ha hecho una camisa cambiable interior, lo que permite que tanto el contratista o el productor rural en el momento de tener que cambiar un repuesto por desgaste le sea más fácil, no tenga que cambiar todo el tubo, sino solamente la camisa. Se trabajó en el fondo de la tolva, en también lo que es la cobertura de lona con una inclinación especial para que no llegue a tocar el tubo de descarga de la cosechadora, mejor dicho. No impacte con el lateral de la tolva porque indudablemente en posición de trabajo normal no lo hace, pero sí en el campo cuando la cosechadora o la tolva copia algún desnivel, se está por la capacidad o por la altura que se trabaja, llega un momento crítico, se ha trabajado para que eso no esté tan así. En embolsadora de granos también tenemos el producto nuevo que es una embolsadora que también se ha cambiado el tubo de descarga y se ha condicionado para que realmente las monotolvas que descargan tan rápido, la embolsadora realmente también haga el silo de la misma manera, con la extractora de silo bolsa, se mantiene toda la línea de tolvas fertilizantes y semillas, estamos también con ganadería, con lo que es miser, carros forrajeros, son productos que realmente mantienen una línea y se van haciendo algunos cambios que son los que requiere el mercado para que se les sea más ágil, más práctico y más confiable. Recién hablaba de encuesta a los productores, también Espoagro es un lugar de encuentro y de charla, ¿cómo manejan y cómo están manejando ustedes el servicio de postventa? Bueno, el servicio de postventa no muy directamente lo manejamos de la parte comercial, estamos directamente recibiendo aquellas, más de todo se lo podemos llamar como reclamos, cosas que a lo mejor vos diseñaste una máquina para una zona, en otra requiere otra cosa, puede ser los distintos también momentos de cosecha, se dan que puede hacer distintos suelos y todo eso, en Hombú estamos directamente manejándolo del departamento comercial y bueno, aparte de recibir la encuesta, se visita para ver realmente cuáles son, y más de todo voy a hacer hincapié en algo que es aquellas cosas que nos marcan como futuras innovaciones. La tolva, Hombú ha tenido una tolva ATA que ha vendido más de 8.000, 9.000 tolvas en el mercado, sabemos que ha sido un producto de punta y que verdaderamente ha marcado todo un cambio, una innovación, junto con otros colegas de marca también como el método de trabajo, pero eso siempre creemos que en el campo donde se usa el producto y quien está usándolo, ya sea el maquinista, el tractorista, el que ve innovaciones que verdaderamente, por ahí algunas se pueden volcar y otras no, pero es el que verdaderamente nos marca qué es lo que hay que hacer al mercado, podemos viajar, viajamos, tenemos gente que viaja a otro país, a otras exposiciones, a ver, pero verdaderamente el que a nosotros más resultados nos ha dado siempre son las encuestas para estar directamente con el hombre del campo diciendo, se necesita esto, lo que uno puede aprender en otra exposición, en otro mercado, es avances tecnológicos, es decir, incorporar tecnología que hoy, más de todo en la autopropulsada, necesitamos estar atentos y hacerlo, pero después en el funcionamiento, el que la marca es el hombre del campo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos también.